Gracias 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 Aquí estamos Tan encendidos otra vez Poniéndole magia a lo que ves Mañana tarde y noche En nuestra gran programación Siempre en tu vida con la misma ilusión La misma ilusión Gracias Así estamos Tan encendidos otra vez Poniéndole magia a lo que ves Se apagan las tristezas Se va encendiendo la ilusión Hoy preferirnos cuando ves televisión Gracias te damos Por estar Siempre en tu vida Siempre en tu vida ¡Ah! 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 ¡Ah!